Fíjate, esa es otra de esas novedades que dije, no, 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 increíble, claro. Parece que el black metal suele ser como más, no sé, más productivo que el metal, ¿no? El metal yo lo veo un poquito más seco que el metal en cuanto a novedades. Veo que el black metal hay de todo, hay de todo un poco, hay de todo. Sí, recientemente Nuna sacó su top del death metal del año pasado que yo he estado escuchando y muy bueno, hay cositas muy buenas. Yo también he estado escuchando cosas y todo muy bueno, pero mi problema con las novedades del death metal es que hay muchas como que, o sea, hay mucha calidad, pero no me sorprende. Cuando digo sorprende no es tipo, ay, tiene que ser algo innovador. No, 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 por lo menos este disco de Emulation no innova nada, pero me sorprendió. Igual el de Avigor, por ejemplo, el Dodge Lager, tampoco es que reinventa nada, pero me sorprendió. Entonces hay muchos lanzamientos de alt metal que yo digo, oye, muy bien, recupera la tradición de X grupo, o suenan muy brutales, o tienen una atmósfera y una producción brutal. Pero me falta algo siempre, el death metal. Por eso es que casi siempre voy a los 90, los 80, por ahí. Y bueno, vamos a meternos de lleno entonces. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí contento, ¿no? De hablar de una banda que, al igual que Emulation, banda de la que hablamos hace días, se habla poco, ¿no? Y es precisamente de los austriacos de Avigor. A ver, ¿por dónde cogemos a estos monstruos? Más o menos, ¿cómo tú ubicas a Avigor en las coordenadas citando a Gustav del metal, del black metal en sí? Bueno, Avigor es un grupo que a mí me recuerda en muchos aspectos a los franceses Blood House North. ¿Por qué? Bueno, comenzaron con un sonido más tradicional, tuvieron su etapa medio industrialosa extraña, experimental, y luego volvieron a las raíces. Si te pones a ver, es una discografía muy extensa, también muy densa, y tocan muchos palos. O sea, pero para definir yo a Avigor, yo diría que son el grupo por excelencia de Austria, de black metal, me atrevo a decir. Y, bueno, uno de mis discos predilectos de black metal es de ellos, que es el Night Diamond, from the Twilight Kingdom, su disco es el 95. Y, bueno, sí, básicamente es un grupo que es muy, muy fascinante, y del que se habla muy poco para la cantidad de cosas que ha ofrecido al black metal como género. Yo voy un poquito más allá, y yo digo, bueno, claramente, es la banda de black metal de Austria por excelencia, pero para mí es el mejor alumno de Emperor, y que ha vivido hasta la saciedad, o sea, Avigor le debe la carrera que ha tenido al Athen to the Walking Dead 2, básicamente. Pues sí, no había hecho esa comparación, pero a ver que lo dice, sí, sí, este, o sea, sí, sí había asociado su sonido a Emperor, pero no específicamente al Anthems. Y cuando comparas el Night Diamond End con el Anthems, sí, es muchas similitudes. Lo que pasa es que yo, personalmente, veo a Avigor como un grupo muy peculiar, porque es un grupo que, si uno analiza su música a profundidad, han tomado también del de ad metal. No sé si vas viendo por dónde voy tirando la flecha. ¿Te refieres a ese EP que reseñó el sacerdote, no? El que está entre el Supreme Mortal Art, ¿no? Se me va el nombre. El, no sé cuál, el Orgblut. Ese. Ni siquiera por ese. Yo lo digo desde su segundo disco, desde el Night Diamond End, el disco azulito. Este, hay algo que para mí se habla muy poco y que fue lo que a mí me enganchó a este grupo, que es que tiene una influencia muy marcada, diría yo, de los primeros At The Gates. Esa, esos contrapuntos melódicos, ese rifeo vorágine, enrevesado, este, me recuerda muchísimo a los dos primeros At The Gates. Y es algo que se marca más todavía, diría yo, en el Opus 4. Y es una comparación que, la verdad, yo he escuchado y leído muy poco, pero que yo estoy, bueno, completamente seguro de que ahí hay algo de eso. Y por eso digo que toman un poquito prestado del metal melódico en algunos aspectos, pienso yo. La verdad, me encantó tu aporte, ¿no? Lo había considerado. Y, pero es que, yo creo que todo cabe cuando se habla de Avigor, porque es una banda tan particular. O sea, son dos sujetos, los cuales se reparten todos los instrumentos, parece que lo tocan todo por igual. Y la voz, pese a algún que otro disco intermedio, casi siempre ha sido la de Silenius, ¿no? Que la mayoría lo conocemos de antes con Summoning. Y que, bueno, nada, este tipo dejó, dejó a Avigor en el 98, después de aquel, para mí, polémico, Super Immortal Art. Porque ya es como que el disco excesivo de Avigor por excelencia. Y después regresa como invitado para algún que otro disco. Y, para mí, este Touch Lair es tan importante, porque, básicamente porque es brutal. Es un disco sensacional, es excesivo en el buen sentido de la palabra, pero recupera, en mi opinión, a Avigor que da puto miedo, ¿sabes? A Avigor poderoso, el Avigor que no te gusta escuchar siempre, porque sabes que es una matanza, algo así. Sí, para mí, el Touch Lair es su segundo mejor disco, muy, muy cerca de alcanzar aquel segundo álbum de ellos. Para mí es su mejor obra y creo que para la gran mayoría, pero ese álbum, además, tiene, en mi opinión, el mejor performance vocal de Silenius. Es increíble lo que él hace aquí con la voz, lo expresivo, lo intenso, lo orasivo y lo variado que suena, lo versátil que suena. A mí es un disco que me fascina, ya que mencionas Emperor, este también me ve bastante de Emperor, pero de la etapa de Equilibrium, el Equilibrium IX, y me parece que es también un alumno aventajado de esa etapa, digamos, más progresiva, más compleja de Emperor, y es un caso en el que el alumno supera al maestro, en mi opinión. Y que me encanta también que sea un disco conceptual, ya que, bueno, el propio título, Touch Lair, a Saint Slayer en Songbook, es eso, es el cancionario de un asesino o de ángeles y tal, y todas las canciones están más o menos hiladas en ese concepto temático que a mí me encanta, sobre todo porque lo desarrolla con una elegancia. Esa es otra palabra que, otro término que cuando se habla de Avigor, yo creo que nunca puede quedar fuera, que es la elegancia. Bueno, son austriacos al fin, ¿no? O sea, son gente que más o menos está, como ven centroeuropeos, que son más o menos tan acostumbrados a esto y tienen formas y recursos y tal, pero este tipo de discos, como el Touch Lair, no es un disco que se hace por casualidad ni por suerte. No, totalmente de acuerdo. De hecho, ellos tenían bastantes años sin sacar discos, ¿no? Bueno, no tanto. No recuerdo cuándo fue su último disco, pero yo sí pienso que tenían bastante tiempo sin sacar un disco de esta magnitud. De hecho, si alguien me dice que es el mejor disco de Avigor, yo no se lo puedo rebatir porque tiene todos los papeles para ello. Y como tú dices, es un disco que está muy bien facturado, es muy majestuoso, yo diría que esa es la palabra, es muy majestuoso. Por lo menos a mí me encanta la intro de Orgblut, y ahí haciendo una referencia a, digamos, a lanzamientos pasados, esta intro militar con esos redobles de tambores y esas orquestaciones, yo creo que es prácticamente mi momento favorito del disco y mi creación favorita del disco, pero es un disco, sí, conceptual, tanto en lo sonoro como en lo lírico, porque hay discos que son conceptuales, digamos, en lo lírico, pero, digamos, en lo sonoro no suenan tan cohesivos como este, ¿no? Y para mí es una total obra maestra, o sea, una de las mejores vueltas de raíces que yo he podido disfrutar en el black metal y además se siente muy orgánico, no es como, bueno, vamos a rescatar nuestras influencias sinfónicas del Night Diamond para recuperar seguidores o algo por el estilo, no, 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 me parece una obra de arte. Recuerdo cuando hice la reseña que nuestro vieja escuela favorito, Pablo Wittschweig, decía que este disco le parecía excesivamente, pues, eso, excesivo, ¿no? Pero sin embargo nos logra gustar por lo que sea, ¿no? ¿Dónde tú defines, de nuevo, o sea, esa línea entre un disco excesivo y otro no? Bueno, para mí un disco excesivo, en el sentido peyorativo de la palabra, es aquel que muestra un montón de elementos y un montón de cuestiones sin propósito, como una pirueta inútil, una pirueta espectacular que termina estrellándose. Este no es el caso, porque para mí aquí, digamos, todo ese exceso, esas orquestaciones, esas estructuras de canciones complejas, todo está a servicio de la música. O sea, es un disco que se podría decir que es muy técnico, que incluso raya lo progresivo, pero en ningún momento yo escucho que este es un disco que busque lucirse porque sí. Aquí hay un claro concepto, aquí hay claras intenciones de transmitir cierto ambiente. Yo creo que este es un disco que te transporta a otra época totalmente. Y bueno, entiendo que para algunos puede ser excesivo por ello de que es un disco muy intenso, muy cambiante, digamos, muy... sí, sí, muy cambiante y muy intenso, ¿no? A mí sí me sorprende que a alguien que le guste el Nachimen le choque este, a pesar de que este es como más moderno. Yo pienso que son discos que tienen muchos paralelismos. Yo diría que este es el Nachimen adaptado a los tiempos actuales, yo lo veo un poco así. Y bueno, para mí este no sería un disco excesivo en el mal sentido, sino en el buen sentido. Maravilloso. No sé si recuerdas... bueno, ya me suena hasta el Orgblog, ¿no? Con ese... con esa intro tan beligerante. Y es que el disco siempre da esa sensación, ¿no? Como... Bueno, precisamente hay un tema que se llama Terror Comando Heligos. O sea, el disco es beligerante y para mí siempre Avivor es ese tipo de banda que como que sabes de qué pie cogea en el sentido político, pero como que lo... digamos, no salpica su obra de una manera tan evidente. Y es que, bueno, de esta gente en sí no se sabe nada más allá, aparte de la música. Y eso para mí es divino. Pero incluso están en un sello como World Terror Committee, dirigido por... ¿cómo era? Bueno, el de... ¿cómo se llama el grupo este de black metal alemán que mató al chamo, eh? Que lo dije... que lo dije... es Ben Zimber. Oye, no... no, no me viene el nombre del... o sea... Ya te lo digo, ya te lo voy. Se me vienen a la mente varios grupos alemanes... Absurd, ¿no? Absurd, sí, ese. Absurd. Ah, no, me falló la memoria. Sí, sí. Entonces, al estar en un sello de este señor, bueno, ya más o menos sabes por dónde se alinean, ¿no? Pero... Sí, incluso un poco la portada... da cierto airecito, tú sabes, pero... La portada del Touch Lair da un poco el feeling de raza aria. O sea, sí te pasó. A mí me pasó la primera vez que la vi. Para mí todo lo que rodea a Vigor me lo da, pero... Es uno de esos pocos casos en donde yo digo, bueno, está bien, ¿no? Que jueguen con ese... con ese misticismo y tal, porque al final el black metal, yo lo comento siempre, ¿no? Con House, con Chris, que es un género, un subgénero que se hizo para incomodar, ¿no? Para tocar fibras sensibles, ¿no? Y si bien ya Satanás ya no da tanto miedo, bueno... Tiramos para otros lados, ¿no? Y yo creo que a Vigor más o menos sabe bailar con ellos y... Sabe hacer discos como este que dice... es que son... es que suenan excelentes, ¿no? Sí, y a mí no me choca, pues... porque tú dices, no salpica mucho en su obra. De hecho, es algo que normalmente ni me planteo cuando escucho a Vigor. No me parece un grupo burdo, porque hay muchos grupos, digamos, nacionalsocialistas que son burdos, que a mí no me gustan para nada, y que me parece que usan, digamos, toda esa parafernalia para el shock. Pero a Vigor no me parece el caso para nada. A Vigor, además, me parece que es un grupo muy interesante dentro del black metal, porque ellos evocan estas atmósferas bélicas, ¿no? O sea, por lo menos, tanto el Nachimen como el Totslayer, como el Orglood y, bueno, muchísimos lanzamientos de ellos. Oye, te hace sentir en una batalla, en una guerra del medievo. Y eso es muy, muy, como diríamos acá en Venezuela, muy arrecho. No me parece... no voy a encontrar una mejor manera para cerrar este episodio. Así que aprovecho esa gran frase y, bueno, nada, te agradezco, Kale, por siempre venir por acá. Un abrazo. Un placer. Me hacéis para hablar de grupos tan buenos. ¿No te piensas? Vale.